El Centro de Interpretación del Vino y la Sal acogió este basado sábado el acto institucional de reconocimiento a María Emilia Lira, Ana María Alba, José Arroyo y Matías Escribano, con motivo del Día Mundial del Turismo, un acto que estuvo presidido por el alcalde José María Román. Esta camiseta es la leche. Esta camiseta de Chiclana te hace volver este lema es cierto. Es pasión, es muchísimo corazón, es mucho cariño, es lo que es Chiclana. Y, afortunadamente, estáis haciendo, hemos hecho realidad un lema de hace más de 30 años, de Chiclana te hace volver. Se ha hecho realidad con una fuerza increíble, potentísima. Eso tiene que ver con un trabajo que se planificó hace más de 30 años y ha habido un guión. Y ahí hemos estado. Ahí hemos estado todos. Y ha estado toda la ciudad. Gracias, Chiclana. Gracias, José María. Y gracias a mi marido que me aguanta. Que es que muñeca por la mañana, muñeca por la tarde y muñeca por la noche. Hay muchas muñecas. Pero yo me siento tan feliz. Es que aquello es tan bonito. Y gracias a todas las personas que han colaborado en hacer aquella divinidad. Porque es que es muy bonito. Y solamente quiero que no dejéis de ir a visitarlo. Que cuando queráis algo que yo explique, yo lo explicaré. Y que, bueno, que os quiero mucho a los Chiclaneros. Bueno, pues agradecer en primer lugar al Ayuntamiento, a la Delegación de Turismo. Y, bueno, también fotos de Chiclana. Porque, gracias a ella, yo creo que también hemos conocido muchos Chiclaneros con las fotografías. Y mi familia, igual que ha dicho ella, pues a mí mi mujer también me tiene que aguantar. Y, nada, solamente hacer una petición al alcalde. Que creo que le falta a Chiclana. Porque es que ha hecho un montón de cosas. De rutas y demás. Falta un rincón, como hay en muchos sitios aquí en Andalucía, y sobre todo en la provincia de Cádiz, de bésame en este rincón. Lo tiene. Pues muchas gracias a todos. Han sido múltiples las actividades que hemos venido desarrollando. Sobre todo la que me llena de orgullo es la del tren turístico. Pero hay un dicho que dice que con una hija no es conveniente tener muchos yernos. Entonces, claro, eran muchas las actividades que llevábamos al frente. Me ha ayudado. Quiero hacer extensible también este reconocimiento a todos los colaboradores que he tenido durante todos estos años. Bueno, algunos están presentes, otros incluso son empresarios. Porque he motivado siempre la iniciativa empresarial. Es decir, que si unas personas pueden hacer una cosa, ¿por qué nosotros no podemos hacerla? Entonces, he tratado siempre de que ese espíritu de superación y de emprendimiento también recayera sobre la gente que me ha ayudado. Bueno, entonces, pues nada, quiero agradecer y gracias por la presencia aquí en este día tan maravilloso que quiero decir que a pesar de que no he nacido en Chiclana, me siento chiclanero por los cuatro costados. Ante todo, muchas gracias a los que han venido, a las autoridades. Pero yo quiero destacar dos. Primero, Ana María, porque es que me he tratado de llorar. El cable que me echó cuando empezamos otra vez con la pizzería, que sin ella no hubiera sido posible. A Manuela, porque también me ha ayudado muchísimo. A los presentes, porque tengo aquí hasta clientes de la pizzería. Mi familia, que el negocio no es solo los trabajadores, los que están detrás. Porque yo a mis hijas me la han criado mis padres y mis hermanos, para yo poder trabajar. A mi marido, que el pobre me aguanta con todas mis historias. Entonces, muchísimas gracias a todos. A hermano Sánchez, que cuando empecé, mira, qué guapo estás, también me ayudó un montón. Entonces, muchísimas gracias a todos. Un beso. La jornada se completó con la muestra de la oferta turística comercial y cultural de Chiclana, celebrada en la Plaza de las Bodegas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!